El tiempo se acaba. Las profecías dicen que el último invierno conduce al Ragnarok. La guerra se acerca. Mi historia no acaba escondiéndome en estos bosques. Debería salir a descubrir quién soy. ¿Quién es Loki? No permitiré que luches contra dioses. No quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Quizá es lo que madre quería. Tú no sabes lo que tu madre quería. Bueno, reconocería esa expresión adusta en cualquier parte. Odín tiene trucos bajo la manga que no nos hemos atrevido a considerar. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Hablas de Tyr, el viejo dios de la guerra de estas tierras. Está muerto. Bueno, para ser un hombre muerto, Odín parecía muy interesado en que no lo encontraran. Si está ahí, tenemos que encontrarlo. ¡Adelante! ¿Pero qué diablos te ha pasado? Tratamos de frenar el Ragnarok para ayudar a la gente. ¿Y si la única forma de hacerlo es la guerra? La guerra no es la única manera. Deja de pensar como un padre por un momento y empieza a pensar como un general. ¡No! Pareces una persona tranquila y razonable. En momentos de crisis, el pánico no hace nada. Aprovechalo. Deja que te sirva. ¡Tyr! ¿Vienes con nosotros? Tendrás respuestas muy pronto. Bueno, algunas de ellas. Tendrás respuestas muy pronto. ¡No! ¡No! Tendrás respuestas muy pronto. Tendrás respuestas muy pronto.